Con el firme objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Isamal, el alcalde Warnel May Escobar, acompañado por su esposa, la maestra María de Los Ángeles Caros Arabia llevaron a cabo la inauguración de la esperada remodelación del Parque de la Comisaría de Cítico. Una, dos, tres, venga, fuerte el aplauso para toda la gente que está. Esta renovación incluye la instalación de las letras turísticas, lo cual promete convertirlo en un punto de referencia tanto para los ciudadanos como para los visitantes, también parte de la remodelación. Se ha instalado un moderno paradero equipado con contactos de corriente y entradas USB, que permitirán a los visitantes cargar sus dispositivos móviles de manera conveniente. Esta iniciativa busca adaptarse a las necesidades de la era digital y proporcionar servicios útiles a los ciudadanos. El alcalde también aprovechó la ocasión para anunciar que próximamente se llevará a cabo la remodelación del parque ubicado a la salida de Cacachén. Hoy estamos en Sipilcún, vamos a inaugurar esta remodelación y las letras. Mañana estaremos en Xanabá, también se hicieron sus letras. Pasado estaremos en Pichilá, también instalamos sus letras. Y con ese estaremos atendiendo en este tema en específico a las cinco comisarías. Esta iniciativa refuerza el compromiso de la administración municipal con el bienestar de la comunidad, buscando crear espacios públicos atractivos y funcionales para el disfrute de todos los habitantes. ¡Suscríbete!